Si alguien te invitó a comer y esa persona es quien va a pagar, por amor a Dios, no pidas el plato más caro del menú. El que opina diferente a ti no es tu enemigo. Si están hablando un grupo de amigos o un grupo de personas y alguien discrepa de una opinión tuya, esa persona no es tu enemigo por eso. Aprende a respetar los diferentes puntos de vista de las demás personas. También las opiniones de ellos son válidos. Si alguien te pasa su teléfono para que veas una foto, no deslices hacia la izquierda ni deslices hacia la derecha. Tú no sabes lo que sigue. Respeta la privacidad de los demás ni tampoco te salgas de la aplicación para entrarte en otras aplicaciones. Te pasaron el teléfono para que veas una foto. Sea prudente. En la casa de los demás hay espejo. Evita hablar de qué tan gordo está una persona o qué tan flaco está. El aspecto físico de una persona no debe ser tema de conversación. Olvídate de eso. Podemos socializar sin llegar a tocar temas incómodos como el peso de alguien. En ese mismo tenor, si alguien te dice que va a ir al médico, no procedas a preguntarle a esa persona que a qué va al médico. Si hubiese querido que tú lo supieras, ¿te lo dice? No pongas a la persona en la condición incómoda de tener que decirte lo que le pasa, que lo más probable es que no lo quería hacer o tener que mentirte. Simplemente dígale como algo, por ejemplo, está bien, me avisas si todo salió bien o espero que todo esté bien contigo. Este punto sí que es importante. Devuelve lo que te prestaron antes de la fecha acordada. Y eso no solamente aplica para el dinero, para las prendas, ropa, bolígrafo, coche, lo que sea. Pero siempre entrega en un plazo antes de lo acordado. Y número 7. Alaba en público y corrige en privado. De hecho, creo que de eso habla la misma Biblia. Corrige a tus amigos en privado cuando más nadie los está viendo. Pero a la hora que están en público, resarta sus cualidades positivas. Alaba al otro. Pero nada de hacer el otro quedar mal por tú querer demostrar que tú eres el que más sabe o eres la que más sabe. Nada de eso. Y número 8. Saca las preguntas incómodas de tus conversaciones. Muy a menudo estamos conversando con alguien y te pregunta, ¿y cuánto tú ganas? ¿Y a usted qué le importa esa cosa? O te pregunta, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo las personas se casan? ¿Y para cuándo los hijos? Eviten ese tipo de cosas que no te va a sumar nada. ¿Qué tú ganas con saber eso? Y número 9. Este punto sí que para mí es importante. No llames a nadie más de dos veces seguido. Si yo no te contesté el teléfono, es porque no puedo o no me interesa hablar contigo. Si no puedo en el momento, lo más probable que en el momento que tenga la oportunidad, yo te llame. Y número 10. Si le estás haciendo una broma a alguien y notas como que esa persona no está disfrutando la broma, detente. Pídele excusa y dígale que eso no volverá a pasar. Y ya eso se quedó ahí. Nada de hacer broma que incomode a alguien simplemente para entretener a un grupito. Decía alguien que un buen chiste debe hacer reír a todo el mundo. Si una parte solamente se rió y otra parte no, tú no eres un buen comediante. Además, tampoco tú eres comediante para andar haciendo a la gente reír. ¿Qué cosa es esta? Y por último, si tomaste un taxi con un amigo y este pagó, la próxima vez procura pagar tú. Bueno, si llegaste hasta aquí y te gustó este video y crees que esto podría aportarle a alguien, ya sabes qué hacer. Así que nos vemos en otro video. Chao, chao.